Y en San Pablo Actipan, es una pequeña comunidad de Tepeaca, fíjese que un grupo de pobladores quemó una patrulla al intentar linchar a un par de presuntos ladrones. Esto sucedió la madrugada de este martes, los hombres fueron sorprendidos intentando robarse una camioneta. Cuando se dieron cuenta de ello, lo reportaron a los policías municipales que persiguieron a los ladrones. La policía de cualquier manera golpeó a los maleantes con palos y con tubos, pero cuando los uniformes trataron de impedir, los uniformados trataron de impedir que mataran a los ladrones, los pobladores rociaron gasolina en la patrulla M674, le echaron un cerillo y le prendieron fuego. Tras el incidente, la gente huyó, los dos detenidos, los ladrones, vaya, fueron puestos a disposición del Ministerio Público.